Voy a hablar de los videojuegos y voy a tratar de hablar más rápido que en los otros videos Yo conocí el Atari y el Nintendo, el Atari cuando estaba en la primaria y solo tengo un vago recuerdo Y el Nintendo tengo un poco más de recuerdo, sobre todo de Mario Bros y Dog Hunt Dog Hunt era ese juego en el que matabas patos con una pistola de lejos y era muy divertido jugarlo Después del Nintendo recuerdo las maquinitas, recuerdo Street Fighter 1 que jugaba saliendo de la secundaria las retas Pero siempre fui bastante malo, tengo los recuerdos de esos videojuegos de cuando estaba en la primaria y en la secundaria En la prepa casi me olvide de ellos y en la universidad también Hasta después en una época más adulta jugué Xbox, Halo, Gears of War y Fable De hecho los únicos juegos que he acabado en mi vida es el Gears of War 1 y 2 y el Fable El Gears of War 1 y 2 los acabé con un amigo al cual tengo hace mucho tiempo que no veo Y el Fable lo acabé yo solo pero en el nivel más básico no tengo nada en contra de los videojuegos Creo que es un divertido que la violencia simulada siempre va a ser mejor que la violencia real No creo que los videojuegos hagan violentos a los niños, creo que el ser humano tiene un lado violento Y es mejor que ese lado lo explote y lo desarrolle en los videojuegos que con sus compañeros o con sus coetáneos Gracias por ver el videojuegos